Pues ya son... ¿Soy roja? No sé. Ya son las 6 y 20. Sí, 6 y 20. Y hoy voy a ver a Ana después de como 20 años. Y pues eso, creo que va a llegar tarde como 5 minutos porque estaba calculando el tiempo para las 7 y hemos quedado a las 6.50. Así que creo que voy a llegar tarde, 5 minutos, pero da igual. Pues ya estamos con Ana. ¿Y hace cuánto tiempo que nos vemos? Tres meses. Vale. ¡Tengo el pelo moreno! Sí, está buena mujer. La última vez que lo he visto hice la rubia, era muy rubia. Y mi pelo era como súper corto y ahora es como así. ¿Así? No lo puedo ver, es uno con la tabla. Está súper largo. Pero en fin. Estamos aquí en el borde del lago y ya está. Y hay una gaviota allí. En mi pierna. Es una gaviota, ¿no? Ah, no, está allí. La última vez que me habéis visto era como hace... Desde febrero, desde el vlog de mi cumpleaños, que era el 7 de febrero. Y ya han pasado como siete meses. Y no he visto a Chuli para tres meses. ¿Cuándo te fuiste? ¿Finales de abril? ¿Me fui en qué mes es tu cumpleaños? ¿Cómo es el mayo? ¿Mayo 9? Yo me fui en el segundo de mayo. ¿Aquí es tu cumpleaños? ¡Pero le he traído regalos! Espera que les enseño. Y también le he ordered un case. Y tiene que venir. Tiene que venir. Ahora un mini haul. ¿De qué ha traído Ana para el cumpleaños de Chuli? Pues me ha traído este cepillo de la cara, que en verdad lo quería desde el tiempo. Pero es muy cara en Suiza. Espera, este eyeliner de... No sé qué es. De... ¿Algo? Una vela que huela a mi madre. Para que no te la olvidas. De donde es, no sé, tampoco. Lo he comprado en Primark. Pues es... Eso en Primark. Y lápiz de colores. ¿Para qué dibujo a mi hija? A ver si falta uno. No. Son todos nuevos. ¡Oh, son nuevos! Me duele la mano ya. ¡Modería! ¡Por qué está sucio! ¡Muy bien! nariz, te gusta chupar la mierda, y me tratas un nnv, si quieres ver nuestra cara, ponte la luz, puedes hacerlo, si no eres multiplicado, pescato, el gusy, ché, 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 ché. Estamos caminando a Bel Air, que es un, el centro, ¿vale? 9.39, uy dios, badass, tan tarde, ya está oscuro, tenemos que ir a casa, vamos, no, tío, es tan rojo, cuidado, guau, guau. ¿Quieres bailar? ¡Mírame! Somos las divinas, las divinas de verdad Uy, uy, por favor, 18+, gente, eh, 18+, por ahí, eh Casi 18, pero en serio, gente, ¿qué es esto? Un poco de, de, understanding, ¿vale? Sí Aquí gente también quiere tener novios, pero... Yo no No llores, no llores, Chuni, nos vemos mañana, Bane No me voy para siempre Hola, guapa Me van a, me van a violar Chuni, no me... No me voy No me voy Me van a violar Si me dejas tú Me estás haciendo papu Te escribo Chao ¿Cómo se abre esto? ¿Vale? 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 Voy a ver ahora a mi madre Porque está trabajando interna Y viene una vez cada semana Entonces ahora está aquí Tú no eres... Mami 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 ¿Estás? No hay modo Sí Ya son las doce y media Y encendido La vena ¡Qué mamada! ¡Qué buena mi mamá! Y nada, yo que voy a editar Empezaré a editar No voy a editar todo todavía El vlog de hoy Pero... ¡Mirad cuántos clips! ¡Mua!